Hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá del canal ya me conoces soy tu panita pinceladas hoy te tengo un vídeo acerca del chel sigue siendo efectivo en ligas altas yo te voy a dar mi opinión pero ojo me puedes dejar la tuya en los comentarios para ver si lo sigues usando voy a comenzar con el piloto no considero que actualmente linda cano la piloto que le da un poquito más de velocidad cuando activa la habilidad sea determinante para que este chel funcione en ligas altas lo probé con linda cano y te voy a decir que mi top es el siguiente este piloto tiene una habilidad que cuando explota aplica el efecto de su presión este sería mi top número uno de pilotos para el chel y el segundo sería el de mani gaming que te va dando te va dando un plus de daño a medida de que vas perdiendo vida y la tercera sería el linda cano si armas las utilicé con todas las armas que más me gustan sonicas lanzallamas tóxicas estas bueno muchísimas armas en sí y les puedo decir que esta combinación es la que mejor tiene pinta para el futuro a pesar de que la puncher va a recibir un balance menos daño y más dispersión va a seguir siendo muy pero muy buena opción para el combate de corta distancia ahora módulos pasivos me concentré en hacer baño me concentré en hacer daño no tanto en aguantar no lo utilice como un tanque porque sé que muchos de ustedes ya lo usan así así que me enfoque en daño mucho más daño para ser un poco más competitivo con la meta que hay hoy en día que tiene mucha durabilidad así que utilice overdrive unit que me da 25% serían dos y éste que me dan 80 cuando se activa por completo si los drones bueno los drones ahorita les voy comentando para que ustedes tengan allí una idea así yo sí les recomiendo que a pesar de que el shell lo utilice para hacer más daño como se los mostrar me enfoque en un drone que me llega a puntos de defensa y también un poco más de daño este drone hace eso el nebula no lo hace el nebula te da más que todo puntos de defensa así que utilice esta opción y me ha gustado bastante puntos positivos puntos negativos o que lo negativo es o no es buena opción en liga campeón voy a comenzar con la campeón y te voy a decir que no es buena opción ya no es buena opción puede ser que te funcione sí que sí te va a funcionar fíjense esta batalla que a mí me funcionó pero me topé con muchísima gente que ya tiene el siren con estas metralletas que te buscan y literal con un solo ataque de uno de esos siren me destruían a un shell completo y eso que tengo full drones full microchip t4 bueno full chetada porque está la cuenta de youtuber entonces desde el lado competitivo ya no consigo que el shell sea competitivo en liga campeón si tú ya lo tienes bueno sigue usándolo tendrías que saber en qué momento de la batalla utilizarlo y contra qué enemigos pero si fueras con un clan y eso ya el shell lo que va a hacer es ayudar al siren literalmente activar al nuclear amplifiers y entonces por allí le quitó un punto al shell en liga campeón ahora no es lo mismo en ligas bajas porque una de las características que tiene el shell son los escudos y tiene muchísima durabilidad yo en estos shell no me enfoque en aumentarle la durabilidad con el piloto porque podía aumentarle hasta 35% la durabilidad a los escudos pero no me enfoque en eso yo quería ir hacia algo mucho más letal que hiciera daño y no gastar tantas pilas de energía así él tiene bastante bastante resistencia en esos en esos escudos pero como les digo la mayoría del caso el siren te va a destruir súper fácil les estoy hablando de siren competitivos y que son nivel máximo mk3 y eso que el shell también es mk3 ahora armas yo consigo que la mejor arma de verdad que son estas si habrán sus excepciones dependiendo de tu liga pero ya la lanzallamas las sonicas esas armas ya no son tan muy buena opción con la meta que está hoy la meta que puedes poco a poco se va volviendo cada vez más normal que es el saigen y el harpy con las armas estas que son metalletas que se doblan entonces tienes que tener capacidad de atacar desde 500 metros o más otra opción bastante interesante es la snare y la gel pero ella si va a recibir un balance en su totalidad pues esas armas van a ser bastante balanceadas así que bueno no no hice vídeo porque ya hace tiempo es un vídeo con esa combinación y algo me dice que ya no va a funcionar después del balance sí entonces en definitiva el shell es un robot que funciona muy bien yo lo consideraría una opción en ligas bajas y medias pero ya en liga campeón o liga maestro si te sale gente de campeón no sería la mejor opción si juegas contra gente full mk3 o contra clanes y si tú juegas casual como yo yo sí lo usaría porque yo juego casual sí pero tendría que tener en mente que me lo pueden destruir en un solo ataque tendría que pues de verdad colocarle un las están pero a pesar de eso me lo pueden destruir igual si ya saben que las están pues ha ido cambiando vamos a hacer un vídeo de eso en otro chance pero me enfoque fue en un shell que hiciera muchísimo más daño que fuese letal que pudieses ingresar a una zona y causar la mayor cantidad de daño a tus enemigos el piloto que más me gustó consecutivamente en varias batallas que lo probé fue el que se llama group town kings que es el que le mostré que te da el efecto de supresión cada vez que explotas yo diría que es la mejor opción porque puedes darle soporte a tus aliados es decir si estás en una baliza pues explotas y si hay enemigos los lo vas a suprimir y tus aliados se pueden ver beneficiados si linda cano lamentándolo mucho según como está la meta actual no la considero como que algo necesaria para que el shell tenga un brillo en el aspecto competitivo pero bueno de verdad que el shell me sorprendió mucho con la puncher y la cheddar ya que podía cazar a los horroches muy pero muy fácilmente y ya sabemos que los horroches van a seguir existiendo en el juego quizás no con la misma cantidad que hoy en día pasa pero la gente va a seguir usando el horroche el plus de la puncher y la cheddar es que puedes paralizar a los enemigos y es una habilidad muy buena si un efecto negativo muy bueno para paralizar al siren y al harpy y obligarlos a caer en una zona así en una zona mala allí que no se muevan que no tengan movilidad a pesar de que el harpy pues se puede devolver y el siren también pero es una habilidad bastante bastante buena considero yo que es algo que hoy en día fastidia bastante y obliga al enemigo a equivocarse si esta batalla estuvo muy buena por acá me salió gente bastante fuerte últimamente para finalizar les iba a comentar que no sé si notan ojo no sé si lo notan que este titán ya no es tan fuerte es como que medio lo tocan y le bajan toda la vida no sé si hubo un toque un cambio en algo pero hasta la nave espacial nueva me ha destruido más del 40 35 40 por ciento de mi titán esta nave que se llama orión y me puse ayer y antes de ayer a probar jugando con el luchador y no me pasaba lo mismo así que no sé no sé qué pasó con un con este titán que ya como que sigue siendo muy buena opción ojo sigue siendo muy buena opción pero como que siento que pasó como que un cambio sí y no sé si notaron que ya el cambio de las las están ya está efectivo en el juego por allí les voy a traer cuáles son los cambios porque esa información pues todavía no ha sido publicada oficialmente si por allí leí un post acerca de eso pero oficialmente no ha sido publicada bueno gente déjame los comentarios qué tal te parece el shell lo seguiría usando en día campeón o en liga maestro o realmente ya le diste de baja al shell en tu hangar porque te diste cuenta que no es tan competitivo en ligas altas se les quede gente vamos a ver ya el final porque fuimos destruidos por este equipo bastante bien jugaron los enemigos y bueno esos fueron los resultados se les quede gente bye bye